Siento no lo que con el yo con el patrón Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un vlog Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan-tan-tan-de Voy a hacer que tú me tañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí, te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Y no sé que me tañe, me tañe, me tañe, me tañe Mamá, yo me excedí de mano, mano, mano Y me quedo cómoda, me cae, me cae, me cae Hoy ya sé que tú me tenías, yeah, yeah, yeah